diferentes temas de la central sindical, pero también sobre los desafíos que enfrentarán con el próximo gobierno. Recibimos al secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Gracias por venir. Muy buenos días. Es un gusto, como siempre, estar aquí y aprovechar para dar un abrazo a toda nuestra teleaudiencia y desearles muy felices fiestas y un muy buen año 2020. Muchas gracias, igualmente, Marcelo. Bueno, ¿cuáles son los puntos más importantes de la reunión de ayer? Bueno, ayer se abrió un proceso de discusión en el PIT-CNT, que no se cierra, porque en la segunda quincena de febrero vamos a tener nuevamente este ámbito, que es el organismo principal de dirección entre Congreso y Congreso, es la Mesa Representativa Nacional Ampliada. Están todos los gremios que conducen a la central, más todos los plenarios departamentales. Y se abre un periodo que podríamos caracterizar de estudio, de caracterización de la realidad. Hay allí mencionados en un punteo que fue elevado a consideración de los gremios cuatro grandes elementos para seguir el acontecimiento nacional. ¿En qué se va a convertir finalmente la llamada ley de urgencia? En segundo lugar, el presupuesto nacional. En tercer lugar, es clave el año que viene los consejos de salario, porque la inmensa mayoría de los convenios vencen el 30 de junio del año que viene. En abril ya están nuestros compañeros de la construcción negociando convenio colectivo. Va a ser un año que esperemos sea intenso en negociación colectiva. Y obviamente que hay toda una prioridad, una ocupación, en ver de qué manera contribuimos para que las empresas públicas sean efectivamente un factor de desarrollo productivo. Obviamente que todavía es muy prematuro para pronunciarse sobre estas cuestiones, pero bueno, entre esta reunión y la reunión de febrero, y cómo vayan finalmente definiéndose, digamos, las políticas públicas, de esa manera se ubicará el movimiento sindical en el escenario nacional. ¿Se van a reunir con el presidente electo, con las autoridades? Sí, él comentó cuando estuvo en el local del PICNT en el periodo electoral que ni bien tuviera, digamos, el resultado electoral iba a pedir una reunión con la central. Ahora más recientemente, ustedes mismos vienen informando que él está constituyendo su gabinete, ni bien lo que nos trasladó es que ni bien eso esté definido. Que eso va a ser el lunes. Claro, con seguridad tendremos un primer intercambio entre el presidente de la República y una delegación del secretariado de la central, abriendo un periodo que nos parece va a ser también intenso. Claro, y ahora que ya es presidente de la República, ya algo más concreto, porque siendo candidato él podía manejar ideas generales, no se van a modificar los consejos de salarios, ahora ya son temas más concretos. Yo creo que el PICNT hizo una contribución importante en la campaña electoral que fue convidar a los candidatos a que expresaran públicamente sus ideas, sus programas. Bueno, ahora como tú decís, ya no es solamente una conversación con la persona de Luis Lacalle, sino con el rol, con la institución del presidente de la República. Creo que como es de estilo va a haber mucho, si es por nosotros, mucho diálogo y negociación, como hemos tenido con todo el mundo. Uno de los nombres que se manejan para el gabinete como ministro de Trabajo es Mieres, Pablo Mieres. ¿Qué te parece para ese rol? ¿Cómo es su relacionamiento con el PICNT? El relacionamiento nuestro con políticos, digamos, de distinto tipo es absolutamente respetuoso y normal. A mí como secretario general de la central no me corresponde establecer una caracterización de tal o cual ministro, sino ser respetuoso. A quien ponga, nosotros trataremos de tener el mayor diálogo de respeto y de trabajo conjunto por los desafíos de los trabajadores y del país. Fernando Pereira en su momento dijo que entre los que se nombraban él lo prefería... Sí, yo no prefiero directamente decir tal o cual porque no nos corresponde a nosotros. Somos respetuosos del gabinete que configure el presidente electo. Y qué balance. Pero ven una imagen de una persona con la que se puede dialogar. Capaz que había nombrado un ministro que ya decías no, mirá a quién me pusieron ahí. No, no, no. Absolutamente, si es el caso de que es designado, hemos tenido una relación de mucha conversación, de mucho diálogo, sin ningún tipo de inconveniente. Bien. O sea, es una señal positiva en ese sentido del nuevo gobierno. Bueno, yo prefiero... Esperar. Esperar. Y que las señales se refieran mucho más a las políticas concretas que se aplican que a las personas, exactamente. Bien, ¿y qué balance realizás de estas gestiones en ese ministerio, Ernesto Murro? Bueno, fue un ministerio intenso en diálogo y negociación colectiva. Muy vinculado a un periodo de avances sociales y laborales. Digamos que nosotros tenemos una valoración positiva de lo que han cambiado las relaciones laborales desde el 2005 a la fecha. Tal vez el desafío para adelante, y en eso tiene que ver mucho el proyecto de industria integrada, una cosa bien removedora, digamos, que hizo nuestro PICNT la semana pasada, que es una firma nada más y nada menos de nuestro Instituto Cuesta Duarte, con las Naciones Unidas y su presencia en Uruguay. Tal vez lo que nosotros debamos poner un poquitito más de énfasis es en diversificar la matriz productiva, en prepararnos para el trabajo del futuro, prepararnos para, digamos, un proceso que tiene que ver con la automatización, la inteligencia artificial, las tecnologías de punta, que va a requerir mucho esfuerzo justamente de pensar líneas de trabajo nuevas para los fenómenos nuevos que se abren en el mercado de trabajo. Ustedes hablan de una industria 4.0. ¿Cómo se deberían preparar los trabajadores? Bueno, mucho de educación técnica. Yo creo que la UTU cumple un rol central. Todo lo que nosotros hemos podido hacer desde el INEFOB, que tenemos una participación de los trabajadores, para cargar las tintas desde el punto de vista educativo, en ayudar a que la UTU se ponga al día, no solamente con el mercado de trabajo, sino con lo que se viene, y tenga, digamos, una intervención prospectiva, dinámica con respecto a cambiar el mundo del trabajo positivamente, lo hemos hecho. Creo que hay que trabajar mucho. ¿Te parece que hoy la educación le está dando a los chiquilines las herramientas, las habilidades para insertarse en ese mundo laboral? Falta. Falta. Ha mejorado mucho. Basta ver la matrícula de la UTU, cómo cambió, digamos, cómo se fue desarrollando, pero falta mucho todavía, y en eso no es un problema que nosotros le podamos exigir solamente al sistema educativo, sino que también desde los actores productivos del trabajo somos actores centrales para eso. Nosotros tenemos un proyecto bien importante que tiene que ver con una relación diferente entre la educación y el trabajo, pero si a la hora de que un muchacho o una muchacha que están en la UTU estudiando, digamos, puedan ingresar en una empresa, entramos a tener dificultades, esa relación se dificulta. Es decir, yo ahí reivindico, subrayo, la propuesta que ha hecho nuestro PICNT ya hace algunos años, que lamentablemente todavía no se aplicó, que de alguna manera se puede entender así. Del mismo modo que hay un Consejo Superior de Salario que hay que mantener, que hay que desarrollar, y que es el ámbito de la gobernanza, de las relaciones laborales y la negociación colectiva, está bueno crear un Consejo Superior de Trabajo, en donde las partes podamos trabajar sobre las cuestiones estratégicas del país, sobre el abatimiento, digamos, de las dificultades en el empleo, sobre ir a una matriz productiva más sofisticada, más compleja, y bueno, eso que había sido rechazado por las cámaras empresariales, para mí es una propuesta que está buena, tener ámbitos de diálogo social sobre el trabajo, es bien importante. Y eso no puede ser darle más herramientas a la INEFOB, o a ese Consejo Superior de Salario, para no crear una nueva instancia. Sí, no se trata de generar... No, no, pero por eso digo, capaz que el INEFOB puede ser el ámbito. Puede ser un ámbito, puede ser que mismo... Además funciona bien y en forma armónica. Totalmente. Puede ser que al costado del Consejo Superior de Salario pudiéramos tener algún ámbito de ese tipo, pero es por ahí, está bueno. Marcelo, perdón, mentime por Miguel, porque el diario El Observador publica que, con respecto a la reunión de ayer, que el PINCH-NT llama a enfrentar un ajuste al nuevo gobierno, dice que en un borrador presentado por dirigentes sindicales se señala que exponentes políticos del bloque dominante expresan un proyecto de ajuste brutal. ¿Cómo manejaron ese borrador? ¿Y qué significa eso de enfrentar? Porque inclusive ayer en Sarandí, Oscar Andrade mencionó también de que si las cosas son muy duras, esto se puede transformar en Chile. Puso el ejemplo Oscar. Yo prefiero, como decía un viejo amigo y compañero mío, el rata franco de la pesca, que decía, bueno, de acuerdo al sapo la pedrada, yo prefiero que las cosas, digamos, las podamos decir, discernir, sobre la base de qué políticas públicas concretamente se van a aplicar. Yo creo que se pasaba un poco de rosca al análisis que decía que de repente el PINCH-NT era demasiado condescendiente con los gobiernos del Frente Amplio. Cuando yo iba a la Organización Internacional del Trabajo me encontraba con el resto de las centrales de América Latina. Nadie había hecho en todo el continente tantas movilizaciones como nosotros. Y del mismo modo, quiero dar una dosis de prudencia, nosotros no estamos en una priori, digamos, de generar conflictividad con el Poder Ejecutivo Nuevo. Vamos a ver qué políticas públicas se desarrollan. Obvio, también decimos, nosotros vamos a ser defensores de los derechos de los trabajadores, porque para eso está el movimiento sindical, es absolutamente normal. En un año de presupuesto nacional, obviamente que va a haber movilización. En un año donde hay consejo de salario, obviamente que va a haber movilización. Pero no queremos partir de una priori, de decir, bueno, le vamos a dar con un caño, va a generar conflictividad, porque queremos ver exactamente qué políticas públicas son las que se aplican. Marcelo, si el gobierno dice en los próximos dos años, parte del ajuste que estamos planteando también desde el Estado, incluye que no haya aumento de salarios, pero que tampoco haya pérdida de salario. Es decir, aseguramos el mantenimiento del salario real por los próximos dos años, esa es nuestra pauta para el Consejo de Salarios, porque la situación económica no da para seguir aumentando, hay que recuperar empleo, consideramos que esto tiene que ser lo que ahora se haga por el lado de los trabajadores para ajustar. Mantenerles el salario real, pero que no aumente. ¿El PIT-CNC acepta eso? Yo diría, eso es una cuestión sumamente razonable. Es razonable. Si el punto de partida es ese, yo diría, bueno, en cumplimiento de la ley de negociación colectiva, que esa sea la propuesta del Poder Ejecutivo en un convenio colectivo, porque en el sector público puede haber convenio colectivo también. Que ese sea el planteo del Estado como empleador, ya no como regulador del tripartismo en la relación a la hora, sino directamente como empleador. Que ese sea el punto de partida del Poder Ejecutivo en la negociación. Y nuestros compañeros de la parte trabajadora deberían considerar con mucha seriedad esa propuesta. Obviamente que hay otras cosas, porque a veces el problema no es el ajuste del salario real solamente, a veces en las distintas instituciones hay inequidades, hay gente que de repente hace lo mismo y gana distinto, hay otras cuestiones para negociar. Pero a mí me parecería un criterio razonable si lo plantea el Estado como empleador y la parte trabajadora en aras de un convenio colectivo, que el convenio es muy importante, porque el convenio tiene derechos y compromisos, derechos y responsabilidades. Es decir, también tienen que haber allí compromisos en la gestión, también tienen que haber ahí todas las cuestiones que tienen que ver con la formación profesional, con cómo nuestros compañeros del sector público a su vez se autoidentifican, se consideran como servidores públicos que están al servicio del pueblo. A mí, si ese es el planteo del Poder Ejecutivo, estaría bueno que ya de pique se convocara una negociación al respecto. Entienden entonces que la coyuntura económica no permite que el salario real siga creciendo así nomás si no volvemos a crecer a otro ritmo. Estratégicamente, pero no solamente para la coyuntura, sino la luz larga, digamos. Si nosotros hemos tenido una dificultad con el deterioro de los precios de las materias primas y tenemos una estructura productiva demasiado primarizada y una inserción internacional demasiado primarizada, esa dificultad, esa caída en los precios de las materias primas generó dificultades en el frente fiscal, generó cierto endeudamiento del Estado. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, hay dos maneras. Una, que esto se refleje en un ajuste contra los ingresos de la gran mayoría, ahí nosotros no nos gusta de esa manera, y otra es trabajar por una línea industrial, por una línea de diversificación de la matriz productiva, donde se desarrollen tales procesos de producción de la riqueza que se pueda sostener un proceso de mejora de la vida. Bueno, nosotros estamos por esta segunda opción. Yo espero que efectivamente se desarrollen los mecanismos de diálogo, de negociación, de interacción de todas las partes que permitan por lo menos tirar algunas líneas en esta dirección. Marcelo, por lo que trascendió, no tenemos la certeza todavía, en la ley de urgente consideración va a estar planteado el tema de ocupaciones. Allí hay varios aspectos. Por un lado, la diferencia entre las ocupaciones del sector público y el sector privado, de las empresas, pero por el otro lado también la posibilidad de que no sean los trabajadores quienes durante la ocupación tengan el poder allí en el lugar ocupado y dejar trabajar a quienes quieran trabajar. En fin, ¿cómo ven ese tema? Bueno, lo primero es que nosotros no andamos con un cartel en la frente. Ocupar, ocupar es la forma de luchar. En realidad, el recurso de la modalidad... Como herramienta. Porque ya sabemos que ustedes han dicho que ocupan poco. Digamos, es insignificante desde un punto de vista estadístico. Ahora, yo lo digo también con mucha claridad. del mismo modo que el movimiento obrero uruguayo no empezó a ocupar después del decreto del 2005, cuando termine el decreto tampoco va a dejar de ocupar si es absolutamente necesario. Bueno, de hecho, se prohibieron las ocupaciones en el sector público y sigue habiendo ocupaciones. Después hay desalojos. Pasa también en el sector privado. La justicia manda a desalojar y se desaloja, pero pasan 3, 4 días en el medio. ¿Saben cómo nació la ocupación en Uruguay? Que es un método histórico particularmente del movimiento obrero italiano, del norte, del movimiento obrero italiano donde hubo Gramsci y otros pesados del movimiento popular, digamos. Pero nació como una decisión metalúrgica. Por una resolución del Consejo de Salario, la Cámara Metalúrgica tenía que pagar una retroactividad que no pagó. Entonces los trabajadores en su momento, estoy hablando de la década del 50, dijeron, bueno, si la Cámara Metalúrgica se queda con algo que es nuestro, que definió el Consejo de Salario y la Justicia, que es la retroactividad, nosotros por un tiempo nos quedamos con algo que es de ellos, que son las fábricas. La ocupación es tan sagrada para nosotros que se usó para defender la democracia en la huelga general del 73, nosotros no pretendemos que se abuse sobre esa materia, pero con claridad... ¿Ya ha habido abusos? Digamos que es una herramienta que hay que cuidarla para ser el último de los recursos. Nosotros no andamos por la vida buscando qué ocupar. Yo creo que del mismo modo que se ocupaba antes del decreto este, si hay un nuevo decreto no es que van a estar prohibidas. Es más, yo recuerdo que ministros del interior, blancos y colorados, a veces cuando había un conflicto con ocupación, digamos, se tomaban el trabajo de preguntar si había algún ámbito en el ministerio, si había algún ámbito de negociación y la gente estaba a bastantes días porque se tenía ese cuidado, pero también es una herramienta que hay que manejar con responsabilidad. Ahora, en el sector público en estos años, cuando se ocupa una oficina, ¿va la policía a sacarla? Bueno, yo discrepo en ese caso. Pero es lo que está ocurriendo en estos gobiernos. Discrepo. Lo hemos dicho públicamente que en realidad los trabajadores públicos se merecen en este asunto el mismo trato que los trabajadores, digamos, de la actividad privada, salvo, y acá nosotros mismos tenemos una autorregulación, cuando la huelga pueda afectar, como dice la OIT, digamos, elementos de la vida de los trabajadores. Es notorio que en la salud o en otros ámbitos la huelga está limitada, no porque haya una limitación externa, sino por la propia autorregulación del cuidado de la gente que para nosotros es central. Marcelo, se habla de las elecciones municipales, algunos candidatos... Ahora tenemos al intendente de Montevideo, perdón, después que le ocuparon hasta la oficina. Ya llegó puntual. Y te iba a decir, hay dos dirigentes históricos sindicales que se nombran por estas horas como futuros candidatos a la intendencia de Montevideo, Fernando Pereira y Richard Reed. ¿Qué te parece en ese caso? Salir del mundo sindical a la política. Bueno, para mí es un motivo de alegría y orgullo que dos personas, compañeros del movimiento sindical sean pensados por alguien como eventuales candidatos. Me parece que está bárbaro que del mismo modo que nadie debería asombrarse si un dirigente empresarial destacado es mencionado para tal o cual cuestión, bueno, desde el punto de vista del movimiento obrero es lo mismo, ¿no? Obviamente que por razones de autonomía en la decisión, de independencia, digamos, desde el punto de vista de cómo formulamos nuestras cuestiones, el PICNT como tal no va a tener un pronunciamiento al respecto, ¿no? No, serán las personas las que decían. Pero como compañero, ¿le precedes a Fernando Pereira en la intendencia o querés que siga como presidente del PICNT? Como sea quien sea, después yo voy a tener que estar junto a Dion en la relación laboral contribuyendo, que hayan acuerdos, etcétera, prefiero no decir nada. Sentado en esa silla Richard Reed cuando le dijimos si el gobierno electo le ofrecería algún cargo, él dijo que podría aceptarlo pero le pediría autorización al PICNT. Por ejemplo, en INEFOB se había hablado. Bueno, pero si le pide eso a cualquier compañero al PICNT autorización, le dirían, no muchacho, pronunciate vos, es tu responsabilidad. pero eso es una decisión recontra legítima de la persona. Porque si el PICNT dice tal o cual, después queda, digamos, enganchado. Si a mí me ofrecen un cargo, yo voy y lo consulto con el PICNT. Si no me dice que no, me imagino que si no hay un no... Richard sabe perfectamente bien que en ese caso sería recontra bienvenido, tendríamos una conversación graciosa y fraterna, pero el PICNT no le va a decir nada. Bien. Marcelo Abdala, muchísimas gracias. Un gustazo. Lo gracioso me gustó. Tenemos que hacer una tanda al regreso. Bueno, ya lo decíamos, está el intendente de Montevideo, Cristian Dicandia. Baila usted.